Iniciamos informándoles que lamentablemente un agente policial de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte falleció en un accidente de tránsito suscitado en el Progreso York. ¿Qué datos manejan las autoridades? Mariela Manzanares nos informa. Mariela. Gracias compañeros. A mi lado Kevin Pérez, inspector de tránsito en San Pedro Sula. Un terrible fallecimiento producto de la imprudencia vial. Inspector en la cual se vincula una de sus colegas en vida y respondía al nombre de Keila Patricia Lindo Herrera. ¿Qué pasó en este hecho, su inspector? Porque se ha mencionado que durante el hallazgo también se visualizaron unos casquillos de bala. ¿Fue accidente vial o hubo presencia de arma de fuego? Bien, gracias por la oportunidad. Sí, a través del equipo de investigación que nosotros desplazamos al lugar, equipo de investigación de accidentes, de igual manera se hizo presente lo que es personal del Ministerio Público, DPI, para el respectivo levantamiento. Se pudo determinar que la manera de muerte de la compañera, de la gente de policía, fue de manera accidental, producto de un accidente de tránsito. En el lugar se encontraron las evidencias, se encontró huellas, se encontró el vehículo, ya que el otro vehículo abandonó el lugar sin causa justificada. Se pudo establecer, como lo mencionaba, que hubo un accidente de tránsito. No se descarta lo de la presencia de los casquillos. Están, mediante una investigación, están sujetos a investigación. Todavía DPI no ha esclarecido, son ellos los que van a dar el veredicto final. Nuestra competencia es lo de la investigación del accidente. Sí se pudo constatar que existió un accidente de tránsito por las evidencias encontradas. Los casquillos, según la información recaudada, fueron encontrados exactamente en la escena, aproximadamente unos 15, 20 metros del lugar. Como les dije, no se descarta. No quiero afirmar ni descartar. Eso serán las autoridades correspondientes, en este caso DPI, los encargados de esclarecer. Bueno, inspector, hay un alto incremento de muertos por accidentes viales. En esa ocasión, lamentablemente, un agente policial de la Dirección Nacional de Abilidad y Transporte se suma a esa lista de fallecidos. ¿Cuántos números registra ya en lo que va del año a raíz de esos accidentes, las personas que han muerto? Bien, nosotros respondemos por la zona norte, en base a datos estadísticos. Tenemos un aproximado de 90 personas. Faltan unas personas que se están a la espera de que puedan establecer si es por muerte natural o por accidente de tránsito. Hasta el momento, llegamos, como lo dije, aproximadamente 90 personas, de las cuales han sido fallecidas producto de accidentes de tránsito. Sí hemos tenido un incremento. Recordemos que este dato únicamente es la zona de nosotros, zona norte, que compete desde el mes de enero hasta los días de junio. Estamos trabajando fuertemente como Dirección Nacional de Abilidad y Transporte. El objetivo es ese, tratar de reducir lo que son las muertes por accidentes de tránsito, muertes y lesiones. Bueno, gracias al inspector de la Dirección Nacional de Abilidad y Transporte, Kevin Pérez, que nos actualiza datos referentes a este tema. Con este contacto, vuelvo con ustedes hasta el estudio principal. ¡Gracias!